No tenéis. ¡Seis, seis! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Qué bueno! ¡Ahí va! ¡Aví! ¡Space! ¡Aví! ¡Ría ya! ¡Gracias! 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 ¿Me va a bajar? No quiero. ¡Suspecial! ¡Alejadlo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eis, tres, dos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Durante la misma jugada cuatro faltas tío. ¡Aborno! 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 ¡Abor! ¡Papá! ¡Aborno! 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 ¡Gracias! 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 2 de 5 Ahora es tirar por tirar 4 de 10 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Ahora es tirar Pulsar 2, 1, 2, 1 2, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 5, 1, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Bajamos al cielo!